Don David, mire, el senador morenista Ricardo Monreal, tengo que hacerlo así, fíjese siempre, tengo que ponerle yo las comillas, el senador morenista Ricardo Monreal, no sólo fue vitoreado por los cretinazos y fascistas de la marcha del domingo 13, a la que asistió, como muchos otros politiqueros de oposición, sino que como coordinador de los senadores de Morena, imagínese, imagínese, y después de una reunión que tuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, descartó ante las preguntas de los reporteros a aprobar una reforma electoral regresiva o lo que él considera regresiva. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal después de reunirse con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Hacer las cosas bien es escuchar, hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien, escuchando y consensando, no imponiendo y no incursionando en regresiones o conquistas ciudadanas. Lo que sea para bien del país, de la transparencia y de la democracia, es lo que haremos. Por eso les garantizo que vamos a hacer bien las cosas. Pero eso sí, más de 80 senadores, o algo así, aproximadamente 80 senadores, incluyendo varios de Morena, lo respaldaron la semana pasada ante la exhibidota que le puso la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Y pues aquí no nos queda más que preguntarle a los militantes, al mismo partido, a los mismos senadores que lo respaldan. ¿Hasta cuándo, Morena? ¿Qué tiene que pasar para que se den cuenta de los lobos vestidos de oveja? De los lelitellazos. ¿Qué ya se les olvidó? Que el domingo Ricardo Monreal fue a la marcha en contra de la reforma electoral, esa marcha de cretinazos y fascistas, y que esos cretinazos y fascistas hasta le aplaudieron y vitorearon a Ricardo Monreal en un restaurante. O sea, imagínense, ¿no? Si en Morena no lo aceptan, estos cuates sí. Vamos a, por si, recordar es vivir, ¿no? Vamos a ver una vez más estas imágenes que ya le presentó mi compañero y amigo Vicente Serrano. ¡Felicidio! 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 Pues ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. Y bueno, le pido a don David...